Gabriela Groskov es periodista, se comunica desde Brasilia. Gabriela, gracias por atendernos. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, qué escándalo. ¿Tenés más detalles, Gabriela? No, bueno, fue encontrado con 39 kilos de cocaína, o sea, primera versión que circuló ayer por la noche era que sí había sido arrestado, encontrado por autoridades españolas, pero que tenía cocaína para uso personal, ¿no? Después salió la impresión de que tenía 39 kilos, o sea, 39 kilos no es una cantidad para ser ignorada. Estos aviones pertenecen a la Fuerza Aérea Brasilera, lo llamamos de FAB. Este avión particularmente es parte de lo que sería la frota presidencial, o sea, un hecho gravísimo. Es común en Brasil, o sea, que varios aviones de la FAB, de la Fuerza Aérea Brasilera, se ponen en misiones militares de varias maneras. Incluso están acostumbrados a llevar gente que se acerca a la base militar y con algunas horas de antelaciones y a espacio se lo llevan. Pero en este caso, no, este caso es una misión oficial, un oficial que tiene patente, o sea, con una cantidad importante. Obviamente el gobierno dice que va a colaborar, o sea, no le queda otra con autoridades españolas, pero es un hecho gravísimo. Totalmente. Y se pone en cuestión, o sea, qué más estarían llevando, ¿no? Claro, claro. Porque Bolsonaro, por las armas, por las supuestas ligaciones con milicias, serían como las guerrillas en Colombia, que tienen una conexión muy fuerte con, por ejemplo, policiales jubilados, militares, que ya no están en la... Ahora, decía que era cocaína para consumo personal, 39 kilos. En Argentina tuvimos un escándalo hace unos años con los hermanos Yulia, hijos de un importante ex jefe de la Fuerza Aérea Argentina, que había llegado a España con un avión repleto de cocaína, pero había pasado el aeropuerto de Ezeiza, bases militares, fue un escándalo grande. Ahora, ¿este avión no lo revisaron para nada a la salida de Brasil? ¿Para nada? No, no, la verdad que no. Sale de una base aérea separada, supuestamente es algo oficial, la tiene ahí. El país puede o no puede revisarlo por una cuestión de aduana. Sí. Acá se revisa, acá se revisa. Acá, bueno, llega un avión oficial que sí, hay un procedimiento a seguir. Y me imagino por lo que pasó en España, que sí, hay un procedimiento a seguir. Bueno, consumo personal, sabemos que un ser humano no puede consumir 39 kilos de cocaína. O sea, es para la venta o para cambiar por algo. No sabemos por qué cambiar. Obviamente el gobierno se va a posicionar en contra de eso, pero ¿sabes qué? La historia de Brasil no es la primera vez. ¿Qué escándalo? No, tenemos un ex candidato a la presidencia, Aécio Neves, que estuvo en la correda previdencial con Dilma, que sí, en su quinta encontraron un helicóptero con 400 kilos de cocaína. No, no. Bueno, nosotros tuvimos también... No vale por nada. Digo, como para ir carta y carta, acá en Argentina el Estado Nacional financiaba una empresa aérea que llamaba Southern Winds, que curiosamente creció mucho y hacía vuelos de Centroamérica, de distintos países hacia Argentina y unos vuelos hacia el exterior. Resulta que tenían valijas llenas de droga y era una empresa muy apoyada por el Estado. Con lo cual, bueno, vemos que hay figurita y figurita. Volviendo al caso, Jair Bolsonaro dijo algo, sabemos que, bueno, a disposición de la justicia, pero ¿hay alguna sospecha o no? No, él se comunica de manera... Bueno, como Trump, tiene dos maneras de comunicarse. Vía Twitter, por medio de sus hijos, que la verdad no chequeé cómo están los hijos hablando, porque Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos, está en la Comisión de Relaciones Internacionales, y el otro, Carlos, no se comunicó. Pero Bolsonaro se va a comunicar vía Twitter, que es lo que hizo. Después, todos los días, a las seis de la tarde, habla el vocero, que es Regos Barro, que seguramente puede ser que hable sobre eso. Él siempre dice que va a buscar una punición ejemplar. Pero, por ejemplo, los militares que fusilaron un músico brasilero con 80 tiros no han pasado por ningún tipo de punición. Bolsonaro es muy simpatético, o sea, tiene una posición muy favorable a los militares. Es muy difícil que él esté en contra, pero en este caso es un incidente internacional, que con 39, como hubo en la embajada de Rusia, me acuerdo. Gabriela, te quiero contar que ya directamente la justicia en Sevilla ordenó la prisión de este militar de la comitiva de Bolsonaro, al menos por unos días, y hay que ver cuál es la carátula de la causa. Sí, sí, sí. Eso, a la mañana ya se hablaba de eso en Brasil. Que estaba detenido, que iba a ser interrogado. Eso no está en la mano de Bolsonaro, está en la justicia local. Obvio. O sea, eso pasó en España, en Indonesia, por ejemplo, no sé, o en otros países que hay penas capitales, o sea, podría terminar en una pena de muerte. Vamos a ver cómo actúa la diplomacia brasilera, que tiene un histórico de no intervenir, pero que con Bolsonaro este histórico ya no existe. Bolsonaro es muy, habla mucho, y le gusta decir que va a intervenir. Pero por ahora no se sabe mucho. Yo creo que hay que esperar lo que dice Recos Barro, que habla a los reporteros hoy en el Palacio de Planalto, que es la Casa Rosada, unos días a las 6 de la tarde. Bueno.